Yo no entiendo de colores ni de raza, a mi me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde vida mía, se me corta la respiración por ti lo siento Bebo tu pasito en mi camino va naciendo, solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos mira, la verdad que tiene niña tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mira que cantas la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguetito en mi vida, juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón, dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mira que cantas la voz de mi alma Leire, mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguetito en mi vida, juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mi persona favorita, la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, a mi persona favorita, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguetito en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, tiene un ángel su sonrisa, mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguetito en mi vida, juega con 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 mi vida Tiene una sensu cosita Es una persona favorita Yo le canto esta cosita De jugueto en mi vida Juega con mi corazón